Jessica 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 Mucha gente cree que Jessica es un disco simple pero yo diferencio mucho lo simple de lo sencillo es como que cada canción es un holograma del peso conceptual que el disco tiene Es un grupo fundamental y distintivo en la historia del rock argentino Teníamos terminado Jessica lo mandamos a exprimir, imprenta master de disco se funde Music Mundo Cuando salió el disco no había donde venderlo Era una época muy oscura a la que respondimos con mucha alegría La sensación que había de Argentina era que era imposible que se saliese de ese pozo y que ya estaba en un país quebrado Yo me acuerdo de todo la verdad Antes te escuchabas lo más bien y ahora se me perdió todo lo tuyo Era como si era como si si estuviéramos jugando un ajedrez y cada movida de pieza era una especie de ascenso Durante el 2002 opera el cambio o sea que Jessica se convierte en un disco de éxito y con los calientes es como que el disco explota El crecimiento de Jessica en todos los sentidos se fue dando paulatinamente comerciales y se fue construyendo El impacto que fue presentar el loco como simple en la radio el sonido Dice pero este no se entienden las letras empieza con algo japonés si entras y lo escuchas tres veces te mata hay que ponerlo en buenas repeticiones y ahí bueno la pusimos Y en el caso del loco si lo empezamos a escuchar en la televisión abierta las novelas en todas las radios Estás enferma de sillón no aceptas otra cosa que la lluvia de rayos vitaminas y vicios nos pasamos al segundo Dale Jessica es básicamente un disco sencillo no es para nada simple te crees que es simple no comprende mira lo que podemos hacer con un poco de plata la verdad es una gran enseñanza no teníamos nada de plata no teníamos nada de plata no teníamos nada de plata no teníamos nada de plata